Muy buenas tardes, mi nombre es Francisco Vázquez Peralta, sociólogo y creador de la página de Historia de Quillón. Hoy día estamos en la penúltima charla de este primer ciclo de charla que organizamos con la página de Historia de Quillón. Hoy día tenemos la oportunidad de contar con Nicole Cárcamo Velázquez, profesora de Historia y Ciencias Sociales, titulada de la Universidad Austral de Chile. Quien nos viene a hablar hoy día sobre las trayectorias laborales de las mujeres chilotas en la industria salmonera durante el periodo de 1980 a 2008, que es el año que llega el virus CISA a Chiloé. Como decíamos, Nicole Cárcamo Velázquez es chilota, profesora de Historia y Ciencias Sociales, y esta charla es producto de una investigación que ella realizó para obtener su título, fue para su tesis, la cual se realizó en 2019, si no me equivoco. ¿Cómo se llama? Nicole nos presenta la realidad de las mujeres chilotas que desde la década de los 80 se empiezan a insertar al mundo laboral, por decirlo, a través de las salmoneras, y en la cual es una característica importante esta doble jornada que es bien intensa muchas veces, y en la cual nos va a ir adentrando Nicole en esta presentación. Recordar que las preguntas quedan dispuestas desde el momento que empiezan las charlas, se las vamos transmitiendo entre medio de las charlas, si se da la oportunidad, y posteriormente a Nicole. Así que le damos muy buenas tardes a Nicole, a la gente que nos está viendo, y queda abierto el espacio para preguntas, dudas. Así que, muy buenas tardes Nicole, gracias por aceptar la invitación y generar esta presentación para el público. Buenas tardes Francisco, y a todos los presentes. Bueno, primero que nada quiero partir de ir agradeciendo la invitación y también la iniciativa de realizar ciclos de charlas sobre la historia de nuestro territorio, que bueno, está a veces bastante olvidada en los currículos nacionales, y siempre es bueno también poder darle espacio a las investigaciones que tienen que ver sobre nuestro territorio, y también sobre personas que son chicas. Bueno, respecto a mí, esta fue mi tesis de pregrado, y se llama, como dice el título, Trabajadoras en las fábricas y en la casa, Tractores Laborales de Mujeres Chilotas en la Industria Salmonera, entre el 1980 y el 2008. Es decir, desde que llega la industria salmonera a Chiloé, hasta la crisis del virus visa, como tú bien mencionabas. Primero que nada, para partir, quiero decir cómo nace esta investigación. Nace desde la inquietud, ¿cierto?, de los pocos trabajos que existían respecto al trabajo femenino en Chile, y al respecto al trabajo femenino en Chiloé. ¿Qué pasaba con las mujeres chilotas que se habían entrado al mundo laboral asalariado? Y también... Disculpa que me están comentando que se escucha un poquito bajo. Ah, voy a hablar un poco más alto. Puede ser que mi computador se escuche un poco mal, porque está con todo el volumen. Bueno, como iba diciendo, ¿cierto?, esta investigación nace desde esta inquietud, ¿cierto?, de cómo vamos o cómo las mujeres, ¿cierto?, ingresan al trabajo asalariado en la industria salmonera, y también, ¿cierto?, cómo se transforma la realidad rural de Chiloé con la industria salmonera. Entre esta inquietud, ¿cierto?, lo primero que yo tuve que entender, ¿cierto?, y que voy a también compartir, es que se dice, ¿cierto?, que las mujeres ingresan al trabajo. Y eso no es así. Las mujeres chilotas siempre trabajaron, y eso es porque nosotros entendemos el trabajo solo en su esfera remunerada. Pero las mujeres siempre trabajaron porque el trabajo doméstico y el trabajo rural también es trabajo. Entonces, ¿cierto?, para comenzar, desde esta investigación, ¿cierto?, entendemos el trabajo tanto el remunerado como el no remunerado, que es el trabajo doméstico. ¿Qué me refiero con trabajo doméstico? Lavar la losa, planchar, cuidar a los hijos, hacer aseo, lo que generalmente todos hacemos en nuestras casas. Y que también es trabajo, pero que no ha sido reconocido como tal durante un largo periodo de tiempo. Entonces, ¿cierto?, las mujeres chilotas en la década de los 80 ingresan al trabajo remunerado dentro de las fábricas salmoneras. Cuando la industria salmonera llega hasta la región de los lagos, en el contexto, ¿cierto?, de las reformas neoliberales que impulsa la dictadura militar. Digamos, haciendo un poco de contexto, cuando la dictadura, ¿cierto?, establece más firmemente la constitución del 80, favorece la llegada del capital extranjero a nuestro país en condiciones muy favorables. Y dentro de eso, llegan los capitales extranjeros y se asientan en la región de los lagos en la salmonicultura. Y llegan también a nuestro espacio, ¿cierto?, de la archipiélago. En ese contexto, ¿cierto?, pasa esto que se enmarca esta investigación. Y para comenzar, hablando, ¿cierto?, de este quiebre que va a significar la industria salmonera en la vida, no solamente de las chilotas, sino también de los chilotes, yo me pregunté, ¿pero qué pasaba antes? ¿Qué era lo que había antes de la industria salmonera? Y ese fue el primer capítulo de mi investigación, que va desde el 1970 al 1986. Primero que nada, revisando la prensa, me pude dar cuenta que había un discurso muy orientado a cómo debiese desarrollarse socioeconómicamente Chiloé. El diario, ¿cierto?, que algunos conocen, en la Cruz del Sur, que era muy famoso en Chiloé en la década de los 70, hablaba, ¿cierto?, de que Chiloé era un lugar atrasado, que no había trabajo, que por eso los hombres tenían que viajar de manera obligada a la Patagonia y al norte de Chile para poder conseguir dinero. Y ellos hablaban, ¿cierto?, de qué se podía sentar en Chiloé, qué empresa podía existir que diera trabajo, ¿cierto?, asalariado. Entonces, ¿cierto?, la prensa hablaba, ¿cierto?, constantemente del problema del trabajo remunerado. Porque ¿qué era lo que existía en Chiloé? Eran familias, ¿cierto?, que tenían pequeñas propiedades y en ellas se dedicaban a la agricultura, la ganadería en pequeña escala para la subsistencia. La gente, ¿cierto?, sembraba papa, trigo, avena, tenía animales y tenía, ¿cierto?, también familias, especialmente los varones, que viajaban fuera de Chiloé, especialmente a las faenas de esquila, para poder conseguir dinero y conseguir otros víveres que no podían obtener en el campo. También la Oficina Promotora del Desarrollo Chilote, Obdech, tenía un discurso muy crítico sobre el modelo socioeconómico que se había impuesto en el país desde la dictadura militar. Y es muy curioso lo que expone la Obdech en algunas de sus revistas periódicas que tenían. Y ellos dicen, cuando llegan las salmoneras, porque primero llegan las conserveras, que eran pequeñas industrias que procesaban erizos, principalmente, y ellos decían que en el futuro, Chiloé y los chilotes estábamos acostumbrados a consumir ciertos elementos del mar, la marisca es algo que hasta hoy día se hace, pero en ese tiempo era muy común, decía, no vamos a poder comer los propios alimentos que nos da la tierra, que nos da el mar, que hoy día son tan comunes para nosotros como, por ejemplo, las almejas, porque van a venir estas empresas y se lo van a llevar todo, y nosotros ya no vamos a poder, ¿cierto?, consumir estos alimentos de nuestro propio mar. La Obdech, ¿cierto?, en ese momento, cuando decía eso, en los años 70, 80, es muy curioso, porque hoy día, ¿cierto?, en Chiloé se habla mucho de que la industria, por ejemplo, salmonera, se ha llevado gran parte de los recursos marinos, y, por ejemplo, no escuchan los abuelitos que dicen, no, es que antes era tan fácil comer pescados y mariscos, y hoy día ni en las ferias encontramos pescados y mariscos. Y esto ya lo venía diciendo la Obdech cuando recién empiezan a llegar estas industrias procesadoras. Entonces, ¿cierto?, la Obdech tiene este discurso crítico y también habla de otras cosas que, respecto a las mujeres. Pero antes, ¿cierto?, de entrarme en eso, ¿a qué se dedicaban las mujeres chilotas en este periodo? Tal como se puede ver en la imagen que se adjunta ahí, las mujeres estaban principalmente dedicadas, ¿cierto?, a trabajar en las faenas campesinas y en el trabajo doméstico de sus hogares. Las mujeres, ¿cierto?, tenían diversos roles. No solamente eran amas de casa, sino que también se dedicaban al trabajo campesino, en las siembras de papas, en las cosechas de trigo, de avena, también hacían artesanías. Se dedicaban al comercio. Lo que quedaba como excedente de su producción lo iban a vender hacia Castro para poder obtener un poco de dinero. Y también, ¿cierto?, estaban al cuidado de los hijos. Es decir, cumplían diversos roles dentro de la economía familiar. Hace la década de los 80, la Obdech empieza a hablar de un cambio generacional en las jóvenes chilotas. Las mujeres chilotas que estaban acostumbradas a estar dentro de la unidad económica familiar campesina empiezan a tener un cambio generacional. ¿A qué se refiere con esto? Se refiere a que cada vez son más las jóvenes que se van de Chiloé o que emigran hacia las zonas urbanas en busca de un trabajo remunerado, ya sea como asesoras del hogar o algún trabajo dentro del área urbana. ¿Por qué pasa esto? Obviamente, y también lo va a ver después en la entrevista, porque el trabajo, ¿cierto?, en el campo era un trabajo de subsistencia. Las mujeres, ¿cierto?, no tenían cierto acceso a dinero, a un sueldo, sino que lo que tenían era una economía de subsistencia. Y las jóvenes, no les llamaba la atención, digamos, seguir con esta misma vida y empiezan, ¿cierto?, a ver una oportunidad en los centros urbanos que se están desarrollando. Antes de seguir, Francisco, ¿se escucha bien? Sí, se escucha un poco abajo. Ya. Pero después se escucha. Ya. Bueno, ese fue, digamos, lo primero que yo vi, que fue el tema de qué estaba pasando antes. Respecto a esto, ¿cierto?, la señora Teresa Mancilla, que fue una de las personas que yo entrevisté durante mi proceso de búsqueda de fuentes, ella me decía lo que está ahí en la presentación, que lo voy a pasar a leer. Dice, se hacían trillas todos los años, la mayoría de la gente cosechaba trigo o avena, todo eso lo hacían en forma de mingas. De eso tengo bonitos recuerdos, ayudando en las cosechas, juntando los montones. Los grandes cortaban el trigo o la avena, las mujeres más adultas lo amarraban, y los más niños tenían que hacer los montones. Entonces pasaban los carretones con los bueyes, y pasaban a recoger todo, y de ahí se llevaba a una bodega donde lo trillaban. Y después que terminaba el trabajo, se armaban las fiestas, bailaban y todo eso. La comida siempre. Tenían que carnearse sus corderos, para hacer sus trillas, sus cosechas, y así unos panes de grandes le daban a toda la gente después de que terminaban y repartían su pan. También rescato este testimonio, no solamente porque habla de una división del trabajo. Estaba muy planteado qué hacían las mujeres y qué hacían los hombres en el campo. También las mingas eran una forma de trabajo que la mayoría de los chilotes conocemos, que es una forma de trabajo cooperativo y recíproco. ¿Qué significa esto, cierto? Que un día yo le ayudo a mi vecino, al otro día mi vecino me ayuda a mí, y así se hacían los trabajos que requerían gran fuerza laboral. Esto también nos viene a decir que la idea de pagar por el trabajo, es decir, de un salario por el trabajo, no estaba tan presente en Chiloé. En Chiloé lo que estaba presente, ¿cierto? Era el trabajo de la subsistencia, el trabajo familiar, las mingas, no estaba instalada esta idea de la remuneración por el trabajo. Y, cierto, el trabajo familiar en Chiloé era la base de la subsistencia. La familia subsistía a base de lo que le entregaba al campo y todos los integrantes de la familia trabajaban para lograr, digamos, producir el campo. Otra de mis preguntas, antes de adentrarme en el tema de la salmonera y el trabajo femenino como tal, dentro de este espacio, me pregunté qué estaba pasando con la regulación del Estado en torno al trabajo femenino. El trabajo femenino en Chile fue un fenómeno de fines del siglo XIX e inicios del siglo XX. Entonces, ¿qué decía el Estado respecto al trabajo femenino? Porque ya en el décado de los 70 y 80 empezó a ser mucho más masivo en su esfera remunerada en nuestro país. Primero que nada, las leyes que se crearon entre el 1970 y el 2008 buscan facilitar el ingreso de las mujeres al trabajo. También son leyes que se orientan a reemplazar el trabajo doméstico en el sentido de el cuidado de los niños. El gran problema que existió cuando las mujeres ingresaron al trabajo fue ¿qué pasa con los niños ahora que las madres están trabajando fuera del hogar? Y esa fue una larga discusión parlamentaria que dio lugar a una serie de mecanismos creados desde el Estado para resguardar a estos hijos de madres trabajadoras. Por eso, en 1970 se crea la Junji que es la Junta Nacional de Jardines Infantiles la cual no se tenía muy claro cómo iba a funcionar pero lo importante era darle resguardo a estos niños que sus madres tenían que salir a trabajar. Dentro de las discusiones parlamentarias se hablaba por ejemplo y estaba muy presente la idea de que las mujeres eran quienes debían hacerse cargo de los hijos y por tanto se llegó incluso a hablar en ese tiempo era legislador el expresidente Salvador Allende y él hablaba de hacer una especie de servicio militar para las mujeres pero que este tuviera que producirse y que las mujeres tuvieran que ir a cumplir horas obligatorias como trabajadoras de la Junji para cuidar a los niños obviamente en una percepción muy acorde a la época en la cual eran mujeres quienes debían hacerse cargo de estos niños también se hablaba de que estas mujeres ciertos algunos senadores hablaban de que las mujeres había que el Estado no debía crear una Junji sino que el Estado lo que debía hacer era garantizarle a las mujeres la tranquilidad económica y que esas mujeres volvieran a su lugar natural por decirlo así es decir a la espera doméstica es decir las mujeres debían volver a sus casas porque lo que Estado debía asegurar era que los hombres los maridos ganaran suficientemente bien para que las mujeres no tuvieran que salir a trabajar finalmente dentro de toda esta discusión quedó claro que era necesario que las mujeres salieran a trabajar porque lo necesitaban en el fondo las familias pobres necesitaban del sueldo de las mujeres en este sentido también es muy importante que existió un consenso político respecto al trabajo femenino fue transversal se entendió que las mujeres debían salir al trabajo sin embargo las leyes que se crean durante todo este periodo porque también luego se va a crear la jornada escolar completa están orientadas no a proteger a las mujeres en cuanto a trabajadoras sino a proteger a sus hijos y eso es súper importante ya que no se habla de las condiciones laborales de las mujeres sino que se habla de qué está pasando con sus hijos y eso es un discurso que se repite desde el 70 hasta el 2008 incluso cuando se crea la jornada escolar completa la cual cierto se habló de que era la búsqueda de una nivelación de estudios cierto de mejor calidad de la educación en los debates parlamentarios nosotros podemos ver que explícitamente se habla sobre que es necesario que los niños tengan un lugar seguro donde quedarse mientras las madres están trabajando entonces si bien también se hablaba de la necesidad de mejorar la educación también estaba presente la idea de que lo importante era que los niños tuvieran un lugar seguro donde estar mientras las madres trabajaban entonces la jornada escolar completa pese a que no sea explícitamente una ley de regulación del trabajo femenino también apuntó hacia esa dirección ¿por qué cierto estas regulaciones seguían en este campo? porque las mujeres seguían a cargo del trabajo doméstico las mujeres seguían a cargo del cuidado de los hijos pese a haber ingresado al trabajo fuera del hogar dentro de la investigación lo más importante del trabajo femenino podríamos decirlo fue el trabajo doméstico y el cuidado de los hijos forman parte de la doble y hasta la trícita jornada laboral de las mujeres chilotas porque no solamente cierto tenían que cumplir cierto con los horarios de las empresas salmoneras que a veces eran extenuantes eran 12 horas 14 horas cuando llegó recién la industria salmonera a Chiloé y además después debían hacerse cargo de su trabajo doméstico debían llegar a ordenar la casa a planchar cocinar tenían que cuidar a los hijos tenían que llevar a las tareas tenían que bañarlos etcétera y además de todo esta situación se veía complejizada por la situación socioeconómica de las mujeres ¿por qué? porque había mujeres que eran muy pobres en Chiloé y que era una situación bastante común dentro de nuestro archipiélago porque además cierto y tal como lo decía la señora Juana Aro que está ahí su testimonio abajo en un recuadro ellas muchas veces tenían que llegar a lavar a mano porque no tenían lavadora y o incluso tenían que ir a buscar agua a los pozos porque no tenían agua potable entonces cierto además de todo este trabajo debían había una sobrecarga aún mayor debido a estas situaciones cierto de pobreza el gran problema dentro del trabajo femenino va a ser el cuidado de los hijos no solamente porque las madres van a buscar distintos mecanismos para cuidarlos o para mantenerlos seguros mientras ellas trabajan sino que también porque van a existir grandes infracciones en materia de protección a la maternidad la maternidad fue un elemento de discriminación dentro de la industria salmonera ¿por qué? porque la industria salmonera constantemente estuvo infringiendo la normativa de protección a las madres trabajadoras primero que nada no respetaba el fuero maternal es decir despedía a mujeres que estaban aún con su fuero también había muchas faltas a las cunas en dependencias de la empresa ¿por qué? principalmente por desconocimiento las mujeres no tenían idea me decían muchas entrevistadas que había una ley que regulaba la existencia de las cunas al interior de las dependencias de la empresa también no se cumplían los horarios de amamantamiento es decir ellos no permitían cierto que las madres tuvieran las horas correspondientes por ley para ir a amamantar a sus hijos y también había una baja tendencia dentro de la industria a trasladar a mujeres embarazadas a puestos de trabajo más liviano dentro de esa última cuestión muchas mujeres hablaban de que algunas mujeres perdían sus hijos porque tenían que realizar trabajos pesados cuando ya tenían un estado de embarazo avanzado e incluso existieron pérdidas de embarazos debido a esta situación que fue algo que también se plantea que plantearon algunas otras investigaciones que se hicieron dentro del código perdón de la inspección del trabajo también otra cuestión que no fue tan común pero que también existió fue las pruebas de embarazo a muchas mujeres les hacían pruebas de embarazo antes de ingresar a trabajar lo cual es completamente ilegal hoy día ya tengo entendido que no se hace pero las mujeres que yo entrevisté si me dijeron que era algo que se pedía al comienzo cuando empezaron las industrias armónicas también más avanzado en el tiempo una trabajadora que ya trabajó en los años 2000 me decía que en su empresa si existían salas cunas pero que estaban reservados los cupos solo para las trabajadoras con contrato indefinido es decir eran muy pocas porque la mayoría de las mujeres eran contratadas por temporada entonces ellos no tenían derechos a la cuna y ahí podemos ver cierto trabajadoras de primera clase y trabajadoras de segunda clase para la empresa cierto porque solo los trabajadores de contrato indefinido tenían este derecho laboral y también el no pago de ciertos bonos cuando no existía esa lacuna el pago de bonos para las madres con hijos menores de dos años muchas veces tampoco era se cumplía por parte de las empresas ante todo esto el rol de los sindicatos va a ser muy importante los sindicatos que se empezaron a conformar van a ser clave para la mejora de las condiciones de las madres trabajadoras en su lugar de trabajo los sindicatos van a abogar constantemente por los derechos maternales y de hecho la imagen que yo puse ahí es de una noticia en la cual ellos hablan cierto de estos derechos maternales prácticamente todos los sindicatos estaban compuestos por hombres eso sí y los dirigentes de estas organizaciones eran todos varones las demandas que proponían las mujeres principalmente eran reducidos a temas maternales es decir los sindicatos como que solamente cuando las mujeres planteaban algo tomaban los temas maternales por ejemplo las cuestiones de las cunas el que se respete los horas de amamantamiento pero no se nunca se dirigieron a otras cuestiones relativas al género como por ejemplo ellos nunca hablaron de la edición sexual del trabajo o nunca abogaron por la brecha salarial solamente cierto hablaban de temas maternales pese a eso su rol fue clave para que las mujeres cierto tuvieran respeto o sea perdón la empresa tuviera respeto por derechos a la cuna los bonos por el cuidado de los hijos menores de dos años las horas de amamantamiento y todas las cuestiones relativas a las normativas de protección a la maternidad en este caso cierto los sindicatos hablaban de los problemas de las mamitas y cierto acá también hay un testimonio de un dirigente sindical de la comuna de Quellón que fue extraído desde el diario La Estrella en el cual habla cierto de cómo están las mujeres al interior de la industria de la moneda dice cierto que las mujeres cierto no se les respeta el fuero posnatal también cierto de que ellos tenían que convencer a las mujeres para que hicieran uso legal de su hora de amamantamiento o de el cuidado de sus hijos a la cuna y no querían o lo respetaban un tiempo y después la empresa le decía que no y ya no lo seguían haciendo y por qué pasaba esto porque las mujeres tenían miedo a ser despedidas todas las entrevistadas hablaban de que ellas preferían por ejemplo no pedir su hora de amamantamiento no pedir su bono porque no querían ser despedidas porque ellas veían cierto que las empresas por ejemplo su compañera tenía fuero y aún así la empresa la despedía entonces cierto las mamás preferían quedarse calladas y cumplir con su dinero normal para mantener su fuente laboral y eso también se daba cierto por la situación de inestabilidad al interior de la empresa salmonera ya que era un trabajo por temporada y el cual cierto muchas veces llevaba a las mujeres a que en el periodo que estaban sin trabajo en la salmonera tenían que asalariarse en otra cosa que muchas veces eran trabajos aún más precarios como por ejemplo las faenas del erizo u otras donde ni siquiera tenían contrato laboral también otro tema importante dentro del rol de los sindicatos va a ser el tema de los accidentes en el trabajo cuando habían empresas que tenían grandes cantidades de accidentes y los sindicatos van a ser quienes van a abogar por la mejora de las condiciones de la seguridad al interior de las empresas especialmente apoyados no solamente por esta organización de los trabajadores sino que también por un tema muy importante y es que cuando llega la empresa salmonera Chiloé en Chiloé prácticamente no habían oficinas de dirección del trabajo inspección del trabajo y a medida que pasó el tiempo se fueron instalando y ellos fueron conociendo la ley y ellos fueron conociendo la normativa que los protegía el marco legal donde ir a hacer una denuncia etcétera también se fueron informando por la llegada de los organismos estatales al archipiélago un componente fundamental del trabajo femenino en la industria salmonera va a ser la precariedad va a ser un trabajo precario ya que va a ser un trabajo con bajos sueldos ya que tenía primero que los sueldos en la industria salmonera que creo que está el día de hoy sigue así bajos sueldos ¿por qué? porque tiene una parte fija y otra parte variable la parte variable tiene que ver con los bonos los bonos por producción por asistencia entonces cierto cuando por ejemplo si por X motivo yo faltaba un día al trabajo perdía el bono de asistencia que era lo que en el fondo hace que el trabajo de la industria salmonera fuera un poco mejor remunerado entonces cierto eso afectaba constantemente lo que recibían las mujeres y también eso va a afectar sus condiciones laborales ya que como dije anteriormente habían extensas jornadas laborales que incluso incluían 10 hasta 12 horas diarias y como daban un bono por producción el trabajo que se realizaba entre esas 10 y esas 12 horas era continuo intenso y repetitivo es decir las mujeres trataban cierto de que fuera más rápido no parar para poder conseguir este bono y eso llevó a que a que tuvieran y desarrollaran enfermedades y accidentes laborales ya que es un trabajo cierto por ejemplo el trabajo de la pimponera dentro de la industria salmonera es un trabajo que con una pinza están en todo momento sacándole las espinas al salmón y eso cierto tenían que hacerlo en rápido muy rápido en segundos un salmón para cierto lograr este bono de producción que hacía que su suelta fuera un poco más alto entonces cierto el movimiento repetitivo y constante de las articulaciones de la mano y del brazo llevó a que las mujeres desarrollaran enfermedades como tendinitis crónica por ejemplo todas las mujeres que yo entrevisté tenían tendinitis porque todas habían habían sido pimponeras dentro de la industria del salmón también este trabajo digamos esta rapidez por querer lograr el bono de producción llevaba muchos accidentes laborales también está el hecho cierto de que los accidentes también se provocaban debido a condiciones precarias ya que cuando empieza la industria salmonera no les daba ningún elemento de producción la gente con la ropa que llegaba era la con la ropa que trabajaba entonces cierto si se mojaba por ejemplo todo el día lavando pescados por ejemplo lavando salmones tenía que permanecer así todo el día porque no les daban digamos ni pecheras plásticas ni botas de goma como hoy en día sino que con la ropa que llegaban tenían que trabajar también había otro problema que era la temporalidad y la subcontratación la mayoría de las mujeres eran contratadas por solo las temporadas altas y muchas veces eran subcontratadas es decir le daban cierto ellas no dependían específicamente de la empresa sino de un intermediario lo cual cierto también impedía que tuvieran ciertos derechos laborales como trabajadoras de la empresa y como bien decía la mayoría cierto desarrolla estas enfermedades musculoesqueléticas como la tendinitis crónica también enfermedades respiratorias debido a los ambientes fríos en los cuales trabajaban y como dije cierto en las décadas de los 80 sin protección adecuada para ambientes fríos lo cual cierto va a llevar a una serie de enfermedades que también cierto las mujeres muchas enfermedades digamos como infecciones urinarias cistitis también muy comunes y que van a ser parte cierto de esta precariedad dentro del trabajo de las mujeres en la industria salmonera la tasa de accidentes laborales de la industria salmonera en la década de los 90 era muy alta tan alta que era la actividad con mayor riesgo del país incluso mayor que la construcción y la mayor ocurrencia de estos era en accidentes en las plantas de proceso es decir donde trabajaban las mujeres ¿por qué? porque el 60% de la mano de obra de las plantas de proceso eran mujeres por tanto cierto la mayoría de las personas que sufrían accidentes laborales dentro de esta industria eran mujeres dentro por ejemplo de una planta de chonchi que era una de las que tenía mayor cantidad de accidentes laborales en sus en las décadas de los 90 2000 en sus peores tiempos por decirlo así amputación de extremidades intoxicación por gas por gases pesados etcétera entonces cierto además cierto de toda esta precariedad era una industria muy insegura para trabajar debido a esto cierto a esta gran cantidad de accidentes laborales que existían existieron existieron movilizaciones de las y los trabajadores por las condiciones laborales pidiendo principalmente cierto mayor seguridad en el trabajo que se le dieran ropas adecuadas para trabajar al interior de las plantas de proceso etcétera pidos negociaciones cierto que dejaban que trataban cierto de ser solo con el dirigente sindical y no con los trabajadores cierto para llegar a algún tipo de acuerdo entre otros toda esta situación digamos y ya al fin de mi investigación va a llegar con el impacto que tiene el virus ISA en Chiloé el virus ISA es un virus cierto anemia infecciosa del salmón que fue un virus altamente contagioso que primero se detecta en Noruega y luego se va a detectar en un centro de la isla de Lemuy por primera vez y se va a diseminar rápidamente a los demás centros de cultivo de la zona ya que era altamente contagioso decían en ese momento que se podía incluso transmitir por la ropa de los trabajadores y lo cual llevó a una gran mortalidad de los salmones y por tanto el cierre de las plantas de proceso la mayoría de las mujeres cierto fueron despedidas ya que la mayoría trabajaba en plantas de proceso y además porque su trabajo no era tan bien valorado se hablaba cierto de que las mujeres no trabajaban tanto como un hombre y por tanto cierto por eso era preferible despedir a una mujer que a un hombre entonces ellas fueron las más afectadas con este impacto del virus ISA aunque también cierto pasando el tiempo y con el gran impacto que tuvo por la mortalidad de los peces finalmente va a haber cierto una cesantía generalizada dentro del archipiélago vamos a ver mucha pobreza sobre todo la comuna que John fue profundamente golpeada se veían hoyas comunes dentro de ese periodo porque pues cierto la pérdida de la fuente laboral de muchísimos trabajadores y donde también se pudo ver cierto la precariedad en el trabajo porque estas personas cierto que llevaban años trabajando pierden su trabajo y vuelven a esas situaciones de pobreza extrema de incluso no tener que comer el virus ISA cierto va a ser un punto de quiebre porque va a cierto la industria del salmone había dado miles de millones de dólares venían en un alza constante desde la década del 80 y el virus ISA cierto los va a golpear con pérdidas de millonarias a todas las empresas del RU bueno a qué conclusiones llegué yo con esta investigación primero que nada que el trabajo neoliberal es decir este trabajo precario que se establece en nuestro territorio impactó en las mujeres que ingresaron al trabajo remunerado las salmoneras pues se sometieron estas mujeres a una doble jornada laboral al cierto ingresar a este trabajo remunerado y permanecer a cargo del trabajo doméstico este trabajo cierto en su esfera remunerada era un trabajo precario ya que se caracterizaba cierto por los bajos sueldos los altos índices de accidentes laborales inestabilidad la concurrencia de enfermedades luego sus faenas laborales etc también esta situación se potenciaba cuando las mujeres eran madres ya que la industria salmonera veía la maternidad como un elemento de discriminación laboral ya que no se respetaba los foros maternales las horas de amamantamiento etc también es importante cierto y dentro de estas conclusiones ver que existe una transformación de lo que va a ser el archipiélago un lugar cierto que estaba totalmente digamos visto con el trabajo rural con el trabajo de la de la de economía cierto rural de subsistencia de las pequeñas propiedades del trabajo campesino va a empezar cada vez más a transformarse en un lugar cierto donde el trabajo asalariado es la norma hoy podemos ver cierto que la mayoría de las personas trabaja por un sueldo por una remuneración lo cual cierto en la década de los 70 no era así la mayoría de las personas trabajaban en el campo tenían una economía de subsistencia una economía familiar y hoy día cierto eso se ha transformado por la llegada de la industria salmonera y otras y se ha transformado cierto no solamente la vida sino que también nuestro habitar como bien les decía cuando empezaba la updech ya lo decía en ese momento nosotros estábamos acostumbrados cierto nuestro antepasado a ir al mar a buscar mariscos comer pescados en abundancia y hoy en día cierto nuestra riqueza marina prácticamente ha desaparecido cada día es más difícil encontrar en Chiloé un pescado diferente al salmón entonces cierto y como último punto recordar cierto que debido al ingreso de las mujeres al trabajo remunerado estas mujeres cierto van a lograr o van a alcanzar mejor dicho una doble y triple jornada laboral con el trabajo remunerado el cuidado de los hijos el trabajo en las casas y esa va a ser cierto la gran transformación que va a existir en cuanto al trabajo de las mujeres a este trabajo de las almoneras que cabe recordar cierto que era un trabajo por lo menos en este tiempo y en este periodo que yo estudié muy precario y con eso cierto termino la exposición y estoy abierta a preguntas que puedan surgir desde las personas que están viendo la charla muchas gracias Nicole tenía el micrófono desconectado quedó muy claro toda la presentación Álvaro Montaña de Tancún nos pregunta si hay algún enlace donde se pueda descargar la investigación yo le comentaba el tema de que va a estar prontamente en Chiloé o Meca o hay otro medio para acceder a la tesis actualmente hasta el momento solamente ese porque la Universidad Austral con esto de la pandemia no ha subido la tesis a internet Karen agradece por la iniciativa y por la presentación igualmente yo tengo una primera pregunta con respecto a la composición que sea de género del trabajo La Salmonera en el periodo del 80 al 2008 siempre es marcadamente femenino cambia las proporciones durante la época el tiempo se mantiene En las plantas de proceso propiamente tal siempre mayoría mujeres porque habían tareas muy feminizadas por ejemplo el pimponeo que es sacarle las espinas al salmón era un trabajo que era exclusivamente mujeres ¿por qué? porque se le atribuía cierto a las mujeres características como prolijidad delicadeza que eran necesarias para lograr cierto que el filete estuviera perfecto y sin espinas también habían otras faenas cierto que eran exclusivamente en la década del 80 de los varones como por ejemplo el fileteo sin embargo hacia la década de los 2000 vamos a ver que cada vez más son las mujeres que ingresan hacia esas líneas de trabajo como el fileteo sin embargo se mantienen a cargo de todas las líneas de pimponer entonces cierto las mujeres van a ingresar en la mayoría a trabajos como asociados a su sexo a las características que la sociedad le entregan a las mujeres y después van a ir cada vez más ocupando espacios que son o que eran cierto dominados por los varones como por ejemplo el filetear esa es la más remunerada la mejor remunerada dentro de el fileteo es una de las mejores remuneradas también que bueno que lo mencionas las trabajos de mejor remuneración la mayoría eran exclusivamente de los varones como por ejemplo el fileteo cuando comienza la industria salmonera y luego las mujeres van a ir ocupando estos espacios generalmente las mujeres ocupaban los trabajos que como te decía tenían delicadeza prolijidad pero también los trabajos peor remunerados a mi más falta la duda también con respecto al tema de estas trayectorias laborales de las mujeres hay como un promedio de las personas que tú entrevistaste del tiempo que duraron en la industria salmonera muchas continúan actualmente o hay como un periodo que marca en que posiblemente por el tema de las enfermedades o lo que causaba las salmoneras dejaban de trabajar muchas se llenan hasta el día de hoy y otras habían dejado de trabajar por por ejemplo una mujer de acá de la isla ella trabajó muchos años en la industria salmonera incluso ella me decía que cruzaba en bote para poder ir a trabajar en la industria salmonera pero que cuando no pudo más de la tendinitis en las manos tuvo que dejar el trabajo y otras que la tendinitis aún no era tenían tendinitis pero no era crónica entonces seguían y se mantenían en el trabajo y otras que habían dejado de trabajar en los momentos cuando tuvieron que hacerse cargo de algunos de sus nietos o de sus hijos cuando no les permitió conciliar ambos roles el rol de madre y el rol de trabajadora y tú comentabas que en la introducción de tu investigación con respecto que el núcleo familiar era el que marcaba la vida en Chiloé antes de de todo lo que vino después posteriormente de la década de los 70 80 y este impulso de cambio medio modernizador hacia el estado fue impulsado por ambos gobiernos yo lo digo desde la época unidad popular y dictadura militar tuvieron el mismo enfoque proyectado para Chiloé tú nos mostrabas parte de periódico igual en la década de los 70 vamos a ver que principalmente van a existir cierto algunas pavimentación de calle cosas realmente muy a pequeña escala como en el sentido modernizador pero cuando ya cierto la dictadura toma el poder digamos crea la constitución del 80 y da el paso cierto para que todos los capitales extranjeros entren en nuestro país e inviertan con condiciones muy favorables ahí vamos a ver cierto que la industria salmonera yo incluso diría que va marcando el paso modernizador de Chiloé porque al llegar a la industria salmonera empieza cierto a circular dinero dinero o moneda digamos dentro de Chiloé y con ello cierto empiezan a llegar las instituciones del estado empiezan a llegar los negocios digamos empieza a circular dinero y también empiezan a llegar cierto otras empresas supermercados negocios incluso las instituciones del estado y respecto a las trayectorias laborales mujeres tú entrevistaste gente de distintas comunas de Chiloé no cierto sí y se reflejan diferencias en cuanto a sus trayectorias en el mundo del trabajo asalariado por eso o en su doble jornada también la verdad es que las mujeres que bueno todas eran madres todas me decían como tenían historias de vida comunes la diferencia podría decir que yo entrevisté en Quellón trabajaron cuando llegó la industria sermonera las primeras y ahí me podían contar la gran precariedad con la que empezaron a trabajar por ejemplo me decían que yo iba a trabajar con mi ropa y si me mojaba entera tenía que estar todo el día así porque eso nomás porque no te daban ropa no te daban nada también cierto ellos tenían que llevar café llevar comida comer al aire libre porque ni siquiera tenían un casino donde comer en cambio las mujeres ya de otras comunas que empezaron a trabajar ya cuando digamos más adelante en el tiempo no pasaron por eso no pasaron digamos sino que ellas cuando ya entraron a trabajar ya digamos le daban sus elementos de protección le daban la comida quizás seguía siendo cierto perjudicial en el ámbito de la maternidad porque el relato común a todas fue que nunca tuvieron salacuna por ejemplo nunca pudieron acceder a un bono de por el cuidado de los hijos pero cierto si tenían esas condiciones que las de que yo en su momento cuando ingresaron a la década de los 80 no las tenía entonces es como un tema más por la época en que ingresaron al trabajo en que se instalaron las industrias más que nada la diferencia sí porque bueno después lo que decían los dirigentes sindicales es que después ellos cuando ellos ingresan cierto al trabajo no sabían nada o sea no tenían idea de la legislación laboral y cuando empieza cierto y se instala la inspección del trabajo en que John por primera vez que en este momento no recuerdo el año ahí ellos recién cierto empiezan a informarse respecto a sus derechos laborales sobre que podían denunciar a la empresa cosas que ellos no tenían idea tú comentabas con respecto al tema de la inspección del trabajo y que cuando empezaron a llegar a estos organismos como más de defensa del trabajo en cierto modo las mujeres empezaron a informar más y a tomar como mayor empoderamiento en cuanto a sus derechos en cuanto a eso y el papel de los sindicatos que las mujeres marcaban la dirección de los sindicatos o eran dominados por los hombres no los sindicatos eran dominados por hombres la mayoría de los que se asociaban a los sindicatos eran varones y todos los sindicatos eran dirigidos por varones y los trabajos o sea los temas o las demandas de las mujeres siempre se redujeron a temas relacionados con los hijos es decir a temas que tenían que ver con las horas de amamantamiento derechos a la cuna pero nunca se hablaba por ejemplo dentro de los sindicatos del tema de otras cuestiones relativas al género por ejemplo de la división sexual del trabajo de por qué las mujeres tenían que trabajar solamente en puestos de trabajo peor remunerados o no tenían la posibilidad de acceder a puestos de trabajo más livianos cuando o por ejemplo como el fileteo sino que solamente se hablaban o se reducía todo al tema de los hijos finalmente que fue también lo que pasó con el Estado con respecto a la fractura que genera la industria salmonera con el núcleo familiar este que estaba más robusto antes de su llegada a Santiago ha salido también un estudio del SECH en el cual se habla sobre el tema de la relación entre abuso sexual infantil y trabajo a la salmonera es algo que se te dio también en tu investigación se presentó la verdad no conocí ese trabajo lo voy a buscar y sí también creo que es muy posible porque en Chiloé que es algo que no alcancé a comentar cuando lo dije pero claro el Estado dio estas soluciones del jardín infantil de la jornada escolar completa pero por ejemplo el jardín infantil acá en Chiloé no tuvo ningún impacto porque las mujeres que trabajaban en su mayoría en la industria salmonera eran del campo de partida habían muy pocos jardines infantiles en Chiloé muy poquitos y las mujeres por ejemplo que vivían en el campo no iban a ir a la ciudad a dejar a su hijo al cuidado del jardín infantil y después iban a volver a trabajar a la industria salmonera que estaba al lado de su casa ya sino que las mujeres no iban al jardín infantil de hecho muchas mujeres me decían no tenía idea que existían los jardines infantiles en esa época no tenía idea de partida había un desconocimiento y segundo como todos los jardines infantiles estaban emplazados en centros urbanos las mujeres no tenían la posibilidad pensando obviamente en décadas de los 70 80 donde la movilización de los sectores rurales hacia las áreas urbanas era muy escaso era muy difícil para las mujeres ir a dejar a sus hijos al jardín infantil y además de eso el jardín infantil lo cuidaba a veces media jornada o a veces hasta las 4 de la tarde y las mujeres trabajaban 10 12 horas o sea no cubría su horario de trabajo entonces ese impacto cierto no existió lo que pasó en Chiloé cierto que fue algo muy repetitivo fue que las mujeres cierto tenían que acudir a las abuelas a las tías y también muchas veces mujeres me dijeron que tenían que dejar simplemente a sus hijos solos porque no tenían otra opción porque no tenían dónde dejarlo no tenían jardín infantil no tenían nadie que se los cuide y su única opción para ir a trabajar era dejar a sus hijos solos en su casa entonces obviamente también en ese sentido vemos una desprotección de estos niños ante cierto la ineficiencia de estos mecanismos del Estado que no estaban pensados para estas áreas más alejadas ya no estaban pensados para mujeres de espacios rurales sino que estaban pensados para mujeres de espacios dentro de la ciudad te voy a dejar un saludo de Rosana Cárcamo Velázquez gracias por compartir tu conocimiento y tu investigación tu familia se siente orgullosa de ti Nicole y felicidad de los gestores de esta gran iniciativa que nos permite llenarnos de la historia de nuestro Chiloé vamos a dejarte el saludo con respecto tenía la duda yo trabajo en discapacidad actualmente y desde que llegué a Chiloé a mí me llama la atención que conozco mucha gente que trabajó en la industria salmanera que actualmente no lo trabaja principalmente por problemas que quedaron como no aptos para el trabajo ya sea por tiendinite y por distintas accidentes laborales se pueden llamar entonces ¿cuál es como tu visión con respecto a la relación existente entre las salmoneras y algún algún cierto tipo de discapacidad existente? bueno primero que nada lo que yo pude ver el trabajo que dejó secuelas el trabajo repetitivo intenso por el interés de lograr estos bonos de producción que finalmente eran los que hacían como me decía en una entrevistada ese sueldo un poquito mejor entonces pensando obviamente que por ejemplo en ese en esa época ellas ganaban 80 mil pesos 100 mil pesos mensuales ese era lo que ellas ganaban por un trabajo de lunes a sábado trabajando 10 12 horas diarias entonces cierto el bono de producción para ellas era 100% necesario y obviamente eso trajo consecuencias y fue lo que llevó a tendinitis crónica una señora que yo entrevisté cierto ella dejó de trabajar por tendinitis y me decía que ya no podía ella después vino al campo y no podía hacer prácticamente nada porque ni siquiera hacer pan porque todo le dolía con el tema de la tendinitis crónica y así muchas mujeres que desarrollaron esa enfermedad que es una enfermedad que no tiene según yo lo que yo sé por lo menos no tiene es crónico y la única forma digamos es porque el músculo se inflama y perdón el tendón se inflama entonces la única forma del descanso pero cuando ha sido cierto algo tan repetitivo por años finalmente lo que hace es que te invalida en tu vida diaria porque no puedes desarrollar prácticamente ningún trabajo que requiera un esfuerzo y también está el tema de los accidentes laborales yo entrevisté también a una mujer acá en la isla de Lemuy que me decía que su hermana sufrió un accidente en una fábrica de proceso en Chonchi debido cierto a un una negligencia cierto de la empresa y estaba haciendo aseo y sufrió un accidente con una cosa cortante y perdió la pierna y obviamente la tuvieron que amputar nunca tampoco le dieron una digamos nunca se hubo una investigación respecto a por qué digamos eso estaba ahí cuál fue la falla quiénes fueron los responsables y esa persona quedó discapacitada para toda su vida y tampoco tampoco nunca recibió digamos una una compensación o digamos una digamos ayuda para que pudiera seguir su vida cierto y adaptarse a esa discapacidad y así cierto ocurrieron muchos casos como este porque era una empresa que totalmente o sea en la industria salmonera cuando llega totalmente desregulada o sea no existía nadie que pudiera cierto ir e inspeccionar como corresponde estos lugares de trabajo yo te lo comentaba igual porque recordar que las personas que quedan como que reciben una pensión de invalidez del estado reciben 130 mil pesos alrededor actualmente entonces hay como una irresponsabilidad por parte del estado y también quizás por parte de la salmonera igual acá Suni Ojeda pregunta dice hola Nicole superinteresante la investigación en relación a las entrevistadas existen diferencias importantes en su escolaridad muy buena pregunta algo común a todas mis entrevistadas es la baja escolaridad las mujeres generalmente no tenían sexto básico octavo básico no más que eso eso era cierto su digamos lo máximo que habían podido alcanzar por diferentes razones porque las familias cierto en esa época no veían cierto como un foco la educación también cierto la educación media estaba concentrada en los centros urbanos y mandar a los hijos estudiar a la ciudad implicaba un costo la cual las familias no lo podían costear y también cierto como Chile era un espacio en el cual estaban totalmente abocados al trabajo campesino no se le veía mucho sentido a que los hijos estudiara de como ya ya sabe leer y escribir entonces como la conducta era ya sabe leer y escribir sabe lo mínimo y que va a andar estudiando si me puede ayudar en el campo entonces cierto una característica común a todas estas mujeres era su baja escolaridad algunas habían alcanzado el cuarto medio con estos planes cierto que existen ahora del cuarto medio laboral y con eso habían alcanzado cierto el cuarto medio pero en su educación inicial solamente habían conocido la educación básica y eso también era un componente de por qué existían tan bajos sueldos en Chiloé digamos porque y también porque era tan conveniente para el nuestro salmonera contratar a estas personas porque eran mano de obra cierto no calificada es decir gente con baja escolaridad por lo tanto cierto su mano de obra era más barata y eso cierto les permitía a ellos cierto que fuera mucho más favorable y mucho más rentable establecerse en un espacio como el de Chiloé Estrella Mancilla dice es importante destacar que el trabajo mal remunerado de los Chilotes contribuyó en gran parte al enriquecimiento de las grandes empresas salmoneras y la posición actual de Chile respecto a la exportación de la materia prima es gracias al sacrificio de años por parte de miles de Chilotes excelente contribución compañera si totalmente la industria salmonera desde como yo les decía desde el 80 hasta el 2008 solamente fue ganancias millonarias millonarias no solamente porque exportaban grandes cantidades porque tampoco estaba regulado el tema de digamos el impacto medioambiental que llevaba ciertas grandes producciones de salmón y como les decía cierto la mano de obra era muy barata en comparación cierto a donde está digamos la cuna del salmón que es en Noruega donde el sueldo por ejemplo había noticias donde el sueldo de un noruego era 3, 4 y hasta 5 veces más que el de un Chilote entonces para esos capitales extranjeros era muy rentable asentarse en el archipiel y en estas trayectorias laborales que tú indagaste ¿se pueden observar mejoras en las condiciones de vida de estas mujeres? yo creo que lo que se puede observar es un campo porque son mujeres que en su mayoría emigraron a la ciudad que hoy día tienen casas que quizás son cosas que digamos la economía rural de subsistencia no les iba a permitir porque o quizás iban a tener su casa pero iban a ser en el campo también porque obviamente el empleo de las salmoneras les permitía acceder a dinero por ejemplo una señora me decía yo con eso pude educar a mi hijo pude digamos mandarlo a estudiar pero mejoras sustanciales yo creo que no porque en el fondo son sueldos que más que nada le permitían a las personas vivir pagar arriendo pagar comida luz agua y de hecho en un estudio que realizó la inspección del trabajo respecto a la situación de las salmoneras se decía que la mayoría de los trabajadores gastaba su sueldo solo en insumos básicos es decir la capacidad de ahorro tampoco era tan grande y de hecho no lo era sino que solamente era un sueldo que les permitía vivir y eso se mantiene durante todo el periodo sí y se ve también se presenta o se observa un empoderamiento de la mujer en cuanto a la mujer que tiene conciencia de esa doble jornada laboral también de la diferencia que tiene con el mundo masculino por decirlo yo creo que ellos lo veían como muy común porque yo les preguntaba por ejemplo y usted llegaba a su casa a hacer todas las cosas claro pues me decían claro como que era una pregunta tan obvia como que yo le estaba preguntando algo que era tan obvio para ella que era obvio que ellos tenían que llegar a su casa a hacer todas sus cosas pese a que estuvieran trabajando la salmonera entonces yo creo que yo creo que eso obviamente es porque está internalizada la idea de que es deber de la mujer dedicarse a las labores del hogar que es su responsabilidad y está tan internalizado que obviamente ellas no lo veían incluso como un trabajo sino que lo veían como algo totalmente común ¿y las mujeres que entrevistaste eran todas con pareja o eran monoparentales familias monoparentales alguna? sí una señora especialmente de Ancud ella era madre soltera y trabajaba en muchas salmoneras y ella por ejemplo me decía que ella tenía que dejar a su hijo solo porque no tenía digamos redes de apoyo en los cuales dejar a su hijo entonces yo sí tenía que dejarlo solo no tenía otra opción cuando ella por ejemplo el niño ya iba a la escuela en esa época pero cuando tenía turno de noche ella tenía que dejarlo durmiendo solo en su casa e irse a trabajar y tú comentabas al comienzo también como un tránsito del campo de la ciudad ¿no? el campo de la ciudad ¿cómo se llama? las mujeres anteriormente quizás antes de llegar a la industria salmonera practicaban la agricultura me imagino todo ¿hay una transmisión de ese conocimiento hacia sus hijos por decirlo? ¿o hay una pérdida total? ¿hay como avistamiento de eso de ese hecho? la verdad la mayoría de las mujeres que yo entrevisté todos venían del campo todas todos eran habían nacido en el campo pero todos ya en su gran mayoría de hecho solo con el que uno dos se mantenían en el campo las otras ya todas vivían en el área urbana y sus hijos eran también nacidos y criados en áreas urbanas y pese a que ellas ya habían trabajado habían estado en las mingas sabían cosechar papas sabían hacer todas esas cosas ya en la ciudad no lo mantenían porque obviamente en la ciudad tenían casas pequeñas sitios pequeños lo que sí algunas mujeres me decían que cuando pasó lo del virus visa y se quedaron sin trabajo muchas de ellas volvieron a los campos de sus padres por ejemplo a cortar leña para vender y así generar algún ingreso pero que mantuvieran o que sus hijos siguieran teniendo como esa realidad campesina por decirlo así no se los pregunté directamente pero lo que ellas me decían era que ahora tienen una vida distinta porque casi la mayoría vivía en la ciudad no sé si quisieras como resumir tu investigación para que si la gente que quizás se está conectando o se conectó ahora entienda mejor de qué se trata la investigación que realizaste bueno mi investigación básicamente se basa en las trayectorias laborales de las mujeres chilotas abordando desde lo que ocurría en Chiloé antes de la llegada de la industria salmonera un trabajo rural de subsistencia donde la base de la subsistencia era la familia que trabajaba en el campo para producir y así digamos poder comer básicamente cuando llega la industria salmonera ya podemos ver cierto que las mujeres ingresan al trabajo remunerado porque como decía cuando comencé las mujeres siempre trabajaron solamente que lo hacían sin un sueldo y ahí podemos ver cierto que ingresan a un trabajo precario un trabajo con bajo sueldo largas jornadas laborales alta tasa de accidentes inestable con subcontratos un trabajo donde no se respetaban las normas de los fueros maternales y todo lo que es protección a la maternidad y donde el rol de los sindicatos va a ser clave para las mejores laborales generales de los trabajadores pero especialmente los temas relacionados con la normativa de la maternidad sin embargo como dije estos sindicatos van a estar dominados por los varones y solamente se van a tratar temas relativos a los derechos maternales es decir al cuidado de los hijos básicamente al igual que lo que hizo el Estado que el Estado cierto no se orientó a proteger a las mujeres en cuanto trabajadoras sino que se orientó a proteger a los hijos de las madres trabajadoras porque el problema del trabajo femenino era que iba a pasar con los hijos nunca existió una preocupación como tal cierto de en qué condiciones están trabajando estas mujeres sino que qué pasa con estos niños pobres niños que tienen que ciertos sus madres tienen que salir a trabajar esa era la discusión y por eso se crea la Junji y se crea también la jornada escolar completa y digamos en conclusión podemos ver que es una industria que ofrece un trabajo precario a las mujeres y que este trabajo va a llegar a configurar una doble jornada laboral para las mujeres ¿por qué doble? porque va a tener que ir a trabajar cierto 10 o 12 horas en la introsalmonera para después llegar a sus casas a realizar las labores del hogar y a cuidar de sus hijos este trabajo precario que se da en la industria sermonera va a ser aún más precario cuando las mujeres son madres porque la industria sermonera transcribió constantemente la normativa de protección a la maternidad ya que era un elemento cierto de discrepancia o de conflicto para las industrias y por ello no respetaba valores de amamantamiento el derecho a las cunas entonces cierto va a ser un elemento de mayor precariedad para las mujeres y sobre todo para las madres trabajadoras desde tu visión con todos los relatos que rescataste y todo en tu investigación la legislación laboral ¿cómo se encuentra actualmente? ¿qué mejoras tú visualizas que se podrían hacer en favor de la mujer? Chilota que trabaja en la Salmoneda bueno yo creo que hoy en día claro desde el 2008 en adelante han pasado muchísimos cambios en la normativa y también el hecho de digamos la tecnología los celulares ha llevado ciertos muchos cambios hoy en día se le entregan elementos de protección a las mujeres está muy establecido los horarios de trabajo las horas extras los bonos etcétera está todo mucho más regulado también a diferencia cierto de ese momento en el cual la gran preocupación solamente era qué pasaba con los hijos era la única gran pregunta que se hacía el Estado hoy día sí ha existido un avance en ese sentido y yo creo que lo único que podría también desde el desconocimiento porque no podría cierto hablar desde qué está pasando hoy día dentro de una planta de proceso pero yo creo que lo que sí siempre es necesario es la fiscalización porque la industria sobre todo ahora con el tema del COVID-19 es necesario que se fiscalice a las empresas que se estén cumpliendo con el resguardo de la distancia etcétera porque hoy día también es un elemento de peligrosidad para los trabajadores el tema de contagiarse al interior de sus trabajos y llevar este virus a su hogar entonces yo creo que un elemento cierto que se podría mejorar como digo desde el desconocimiento desde lo que pasa exactamente hoy en día porque no lo he investigado es que la es también lo que yo creo que hizo falta en este periodo de tiempo que yo estudié en la fiscalización constante a las condiciones laborales a las normativas que se están llevando a cabo también es como algo sabido dentro de la industria salmonera el tema de la temporalidad de las temporadas con respecto a eso dentro de las entrevistas que realizaste se observan trayectorias laborales quizá con contratos fijos con contratos estables o son contratos por temporada nomás de las personas que todas las que yo entrevisté eran trabajos por temporada absolutamente todas ninguna había tenido nunca contrato indefinido o un trabajo por año completo solamente lo que me decía una señora que trabajaba hasta el día de hoy es que hoy día las faenas son más largas que son más largas que las de esa época pero trabajo por temporada igual que el que existía antes que las despiden y después las vuelven a contratar y así se van y posteriormente terminada la temporada en que se emplean como tienen recursos económicos bueno algunas mujeres cierto por decirlo de alguna forma a como que agradecían digamos esta oportunidad laboral aunque haya sido por una temporada pero ya les permitía generar un ingreso extra o un ingreso digamos durante este periodo y otras se dedicaban a faenas que conllevaban aún más precariedad como por ejemplo las faenas de Lerif las cuales cierto me decía una entrevistada que a ella le permitía porque cuando trabajaba por temporada ella no veía prácticamente a sus hijos cuando trabajaban el salmón entonces cuando trabajaban el erizo era un trabajo que muchas veces si terminaban al mediodía se iban entonces por lo menos le permitía estar con sus hijos o el día que ella quería no iba porque no había contrato laboral de por medio pero obviamente esta situación también llevaba a una situación de precariedad porque si ella tiene un accidente laboral no estaba cubierto y también obviamente no tenía acceso a salud a previsión social entonces se empleaban en faenas muchas veces por día que eran aún más precarias en cuanto a que no existía un contrato ¿y esta inestabilidad e inseguridad laboral generaba mayor estrés en estas mujeres o lo miraban como algo recurrente lo veían como algo normal yo lo que veía era que ellas veían como la empresa trabajaban de día de noche turnos extensos ellas decían yo no podía estar con mis hijos no podía hacer otras cosas entonces este trabajo aún más precario a ellas les permitía que durante ese periodo de tiempo generar dinero y además poder estar más con sus hijos quería agradecer tu participación muy interesante muy claro todo también comentaba la gente que la grabación de esta charla de Nicole Carcamo Velázquez va a quedar disponible en YouTube mañana en la mañana posiblemente así como su tesis también va a quedar disponible en Chiloé Omeca que es una página de recopilación que tiene Javier de la Calle de Tancud que tiene recopilación de tesis textos artículos libros sobre Chiloé y que van a estar disponibles tanto la tesis de ayer de Estrella Mancilla Sobarzo como de Nicole Carcamo Velázquez muy prontamente para que quede en acceso público para toda la comunidad de Chiloé y de fuera también agradecer no sé si quieres agregar algo más de verdad estuvo súper clara muy buena la presentación y agradezco tu disponibilidad igualmente bueno primero que nada agradecer la invitación creo que estas instancias donde se puede compartir estos trabajos y también hablar de historia de Chiloé son sumamente enriquecedores sobre todo cuando como decía al principio no estamos presentes dentro del currículum nacional y me alegra también agradecer a la gente que está conectada y sobre todo felicito la instancia que tú has podido crear la iniciativa de coordinar este ciclo de charlas perdón así que solamente agradecer de la invitación y ojalá que siga esa iniciativa y que podamos seguir disfrutando de otros trabajos sobre la historia y del territorio muchas gracias y Nicole que estén muy bien agradecer al público y mañana nos vemos con Ricardo Álvarez que nos va a hablar sobre los usos constitucionarios tradicionales en torno al mar y los peligros que actualmente lo aquejan así que nos vemos mañana a las 5 y media gracias Nicole gracias a todos chau chau